Es una situación muy injusta para dos empleadas que tuvieron dos años sin cobrar sus saberes, prestando servicio, lo que está reconocido tanto por el Consejo Deliberante, como lo acaba de decir el presidente, el expresidente, como por el intendente. Es decir, dos años en que... Y no se trata de cargos políticos fuera de nivel, categoría 10 y categoría 15. O sea, con sueldo en ese momento de 30.000 pesos, 37.000 pesos y 40 y pico la otra. O sea, no es cuestión... Y planta transitoria con cargos previstos en el presupuesto. Esto demuestra una cuestión que es muy grave que está pasando en la provincia de Catamarca y de hace varios años, lamentablemente. Que es que en las intendencias que tienen Consejo Deliberante, pero no tienen carta orgánica, el Consejo Deliberante está subsumido prácticamente por el poder de los intendentes. Es decir, el Consejo Deliberante, de acuerdo a nuestro sistema republicano, es parte del poder. Es decir, hay un poder ejecutivo que es el intendente y el Consejo Deliberante es el que, además de hacer las ordenanzas, dictar las normas, tienen la función de controlar y co-gobernar con el intendente. En este caso, el intendente controla totalmente el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque el Consejo Deliberante no tiene un presupuesto propio, pero no lo maneja, lo maneja el intendente. La liquidación de haberes de todos los empleados de la municipalidad lo hace el intendente. Es decir, con lo cual a los Consejos Deliberante, tanto en Paclín como en varios municipios, no importa el color político, en varios municipios ocurre lo mismo, no tienen prácticamente poder, y al no tener poder, no cumplen la función esencial del Consejo, que es la de controlar y legislar. Hacen lo que el intendente les dice, porque si no hacen lo que el intendente les dice, no cobran. Así es de simple. Y esa es la grave falla institucional que se está produciendo en Catamarca hoy, y está violando el sistema republicano que establece claramente la división de poderes, entre un ejecutivo y un legislativo. Y eso no ocurre en Paclín, y el intendente, no solamente en Paclín, sino en varios lugares, es un verdadero patrón de estancia, que maneja todo a su gusto y placer, inclusive el presupuesto de las municipalidades. Doctor, desde lo legal, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué se puede hacer en este caso? El tema está allá, hemos presentado un amparo ante la Corte, obviamente, estamos esperando los resultados. La Corte de Catamarca, en la composición de tres miembros que tenía anteriormente, y después incluso en la de cinco miembros, la jurisprudencia es casi unánime. Es decir que ha dictado fallos siempre a favor de los empleados municipales, y sobre todo, como es este caso, prácticamente hay un conflicto de poderes entre el intendente y el cuerpo legislativo que es el Consejo de Libraria. Esperemos que esta Corte, con siete miembros, mantenga esa jurisprudencia anterior. Si no lo hace, bueno, recurriremos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque esto demostraría cabalmente que hay una Corte adicta a los intereses del gobierno. la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque esta Corte de la Nación se ha 영상 contigo a las actividades de la Corte Suprema. Te agradecer con la Corte Suprema de Justicia de la Corte Suprema,